Muy bien, muy buenas tardes a todos y a todas. Les vamos a pedir a los que puedan, sabemos que están muy apretaditos, pero si puedan acomodarse un poquito más para que la gente que está en la entrada del gimnasio pueda tomar una ubicación. Los que están sentados aquí en la orinita, les vamos a pedir mucho cuidado porque los niños también se acercan a ese sector. Estimadas familias del Instituto Chacabuco de los Andes, sean todos y todas bienvenidas a esta gala folclórica 2023 en su segundo día, jueves 14 de septiembre. El primer aplauso de la tarde es para todas las familias que se han congregado hoy en este gimnasio. Para contemplar las danzas y los bailes de la tierra y valorar el esfuerzo que niños y niñas jóvenes han hecho durante sus clases para realizar sus presentaciones, siempre dirigidos por la atenta mirada y formación valórica, también en folclor y en actitudes del Departamento de Educación Física del Colegio. Vamos a comenzar esta gala 2023 saludando a nuestra patria, honrándola en este mes. Los invitamos a todos los presentes a entonar el himno nacional. A los que puedan, les invito a ponerse de pie. El himno está dirigido por el profesor de música, Boris Baskuñán Sánchez. ¡Gracias! 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 Saludamos a las autoridades colegiales que nos acompañan. Presidido por nuestra rectora, profesora Jessica Torres Clar. A nuestra vice-rectora, profesora Andrea Castillo Salinas, consejo directivo, profesores presentes, estamentos colegiales, familias y por supuesto a nuestros queridos estudiantes que comienzan a desarrollar sus talentos artísticos a través de la danza y la música. Un fuerte aplauso para cada uno de ellos que nos han demostrado sus talentos y dones. Chile es nuestro país y lo recorremos contentos. Tiene tres zonas. Les invitamos a conocerlas. Nuestra Pachamama, la madre tierra, nos brinda vida y prosperidad. Es por lo que el pueblo mapuche cuida día a día. Gente de la tierra, nuestro pueblo, pueblo ancestral, sigue cultivando tus raíces a través de tus niños, mujeres y ancianos. Cuando yo veo niños que bailan, en ellos está el futuro de Chile y la humanidad. Iniciamos nuestra abertura a cargo de la Academia de Folclor de nuestro colegio. Dirigido por el profesor Diego Contreras con el cuadro Araujo. Aplausos. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A mi pueblo das la vida posible, ejemplar, y en la más alta magüeda nos das esperanza y paz. Compañera indisoluble con mis peñis noble y bien, eres sabia del pehuenche que por siglos te va a honrar. Pehuen, Pehuen, Pehuen sabiado Pehuen, del pehuenche la licueno. Begui, salado, begui, 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 geladigui, grande como quede ché. Begui, salado, begui, geladigui, 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 geladigui. A la entrada del otoño hay que irse a cosechar, pues los velos ya están listos pa' bajarlos por aupal. Habrá que hacer una ruca pa' pasar la temporada, giran con sus pichigüén que también van a ayudar. Después de largas semanas ya están listos pa' bajar Con sus carretas cargadas de piñones pa' rogar Tendrán para hacer su harina, su catonto y su muda Y habrá que esperar otro año pa' volver a cosechar Pehue, pehue Pehue sagrado pehue, del pehue en chelalicuén Pehue sagrado pehue, del pehue en chelalicuén Grande como que le eché Pehue sagrado pehue, del pehue en chelalicuén Pehue sagrado pehue, del pehue en chelalicuén Grande como que le eché Pehue sagrado pehue, del pehue en chelalicuén 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 Mi leche está triste con el femoral, los trigos se acuestan en ese balear, los sitios resuelven después de llorar, hablar con Isidro, con Dios y San Juan, con Dios y San Juan, con Dios y San Juan. ¡Gracias! 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 Fuerte el aplauso para el taller de los flores de educación básica de nuestro colegio dirigido por el profesor Diego Contreras. Comenzamos revisando las danzas de nuestro bello chile, en esta gala 20-23 Y lo comenzaremos con la zona norte, que nos visitará en los siguientes cursos Prekinder B, segundo básico B, sexto básico A, octavo básico B, tercero medio B Octavo básico C y tercero medio C El trote es una danza alegre y festiva, que se baila colectivamente en forma de círculos En parejas sueltas o tomadas Se presenta el Prekinder B, con su coreografía La Reina del Tamarugal Un fuerte aplauso para él ¡Gracias! 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 Invitamos a los papás que están en la puerta pueden ubicarse aquí en unos lugares todavía disponibles. ¡Gracias! 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 Para que se puedan ubicar y puedan tomar la fotografía a sus hijos. ¡Gracias! 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 En nuestras redes sociales, en la gala 2023, sabemos que son muchas las personas también que están a la distancia, acompañándonos en este hermoso momento del mes de septiembre. Continuamos con la Diablada, danza religiosa representativa del norte grande chileno y se identifica particularmente con la fiesta de la Tirana. ¡Gracias! Es el momento del octavo básico B, que nos deleita con su coreografía y pasa calle Diablada. Le brindamos un aplauso al octavo básico B. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 , , , , , ,, , ,, , ,, ,, ,, , ¡Gracias! 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 Fuertes aplausos para el cuarto básico B con la coreografía también. Yorana Coruá, que en lengua Rapañí, nos dice hola a todos. Es el saludo que nos hace el segundo medio B y nos regala esta hermosa bienvenida a la zona de la isla de Pascua. Un aplauso para el segundo medio B. ¡Gracias! 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 Aquí en la galería, en este costado, queda todavía el mar arriba para que puedan ubicarse y dejar la salida de nuestros bailarines. ¡Gracias! Los que pasen acá, aquí en este costado, pueden sentarse también en el suelo, los que pueden, para que puedan ver de mejor forma a sus hijos de ahí. ¡Gracias! 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 Seguiremos con el Tangatamana, que es una competencia tradicional para los hombres de la isla, en donde cada participante muestra su capacidad física, valentía y suerte para conseguir el preciado trofeo. ¡Gracias! Nos regalan su danza los estudiantes del segundo medio C, con su coreografía Obo Tangako. Un aplauso fuerte para el segundo medio C. ¡Gracias! 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 básico B. En Chiloé, la cirilla se ha convertido en una celebración del espíritu aventurero y audaz de su gente. A través de esta danza, se demuestra el arraigo de su gente a las tradiciones de la isla. A continuación, recibimos al primero básico B, que nos presenta a la coreografía La Tejedora. Un fuerte aplauso para el primero B. La Tejedora 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 ¡Gracias! 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 La galantería a través de los enérgicos movimientos de los mayores Se presenta la coreografía El Pavo ¡Gracias! ¡Gracias! Y el dordo juntando espigas Y el dordo juntando espigas La de un que está haciendo harina La de un que está haciendo harina Y el pavo con la pava Se picotea, se picotea La pava no permite Que te hagan ruedas, que te hagan ruedas Se la hace pavo, sí, se la hace pavo En una vuelta y otra Se ha puesto bravo, se ha puesto bravo Ser la hace pavo, sí, se la hace pavo En una vuelta y otra Se ha puesto bravo, se ha puesto bravo Un gran aplauso para el séptimo básico D con la danza El Pavo Con la presentación del séptimo básico B, damos término a las danzas de la zona sur de Chile Nos preparamos para continuar con el repaso de los bailes tradicionales de nuestro país En esta gala folclórica desde norte a sur Pasando también por Isla de Pascua Zona centro Y a poco andar llegamos a la zona central Paisajes inspiradores podemos apreciar Refugio de grandes poetas que se dejaron engargar Desde el litoral hasta el valle central Entre cantos y melodías Construyeron nuestra gran identidad En este cuadro nos encontraremos con las danzas del valle central de los siguientes cursos Kinder B Tercero B Primero medio C Cuarto medio B La picardía del campo se hace presente en nuestros pequeños estudiantes del Kinder B Con la guaracha, el piojo y la pulga Un fuerte aplauso para el Kinder B ¡Vamos allá! Un casamiento bien especial en el casamiento del piojo y la pulga Fíjese Vamos a ver como sale ¡Vamos allá! ¡Gracias! 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 Repetimos el aplauso para esta hermosa Guaracha, enojante la entrada, con filas del desinterno. ¡Pero qué ejemplo de huaracha, qué hermoso! Continuando con la picardía del guaso campesino, el siguiente curso nos deleita con una danza en donde se mezcla el vals y el corrido corteño. Recibimos con un fuerte aplauso al tercero básico B, con su coreografía, El Repicao. ¡Gracias! 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 Allá va el guaso estufado, detrás de su bella china. Arremendiendo con tacos y espuelas, corre que te pilla, chiquilla. Presentamos con mucho cariño a nuestro cuarto medio B, con el cuadro Fantasía y Destreza al Guaso. Fuerte el aplauso para nuestros jóvenes. Estreza al Guaso Como quisiera, como quisiera quererte, sin que nadie se le cuenta, te amo en silencio. Sin que nadie se le cuenta, te amo en silencio. Deshermos, deshermosos sentimientos, que ocultar el mando en fuerza, te amo en silencio. Como quisiera, como quisiera quererte, Si evitaré yo pudiera, cuando me miras, la sanidad de tenerte, siempre en mi vida. Si evitaré yo pudiera, cuando me miras, siempre en mi vida. Si vives latente, mi corazón no acepta, que estés ausente. Espero en tu llegada, seré tu amada. Si evitaré yo pudiera, cuando me miras, siempre en mi vida. Tu sonido, mi delirio, tu cariño, mi orgullo. La niña de sueño es como estrella, que rino y adoro por ser una más bella. Printemos a Vivo Música Un Hijo y Luz con mi espalda, por estos que bailan en la hueca chilena. Blé, 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 blé. Tigi, 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 tigi. Como de boni, tigi, tigi, tigi. A mi cariño, si supieras, que no puedo estar sin ver que te está ayudando. Que no puedo estar sin ver, te extraño tanto Que no existe primavera Cuando tú no estás presente, te extraño tanto Los amarillos si supieras, te extraño tanto Como olvidar tus ojos, te me cautivan Como olvidar tus ojos, te me cautivan Como olvidar tus ojos, te me cautivan Te extraño tanto Cuando me dirás, sí, sí, papito sueño Que no quiero estar sin ver, te extraño tanto Si yo no vuelvo a verte, te das la muerte No, 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 no Las traiciones, miradas, pasiones, amores, traiciones Que dejan heridas en los corazones No me miras a los ojos No me miras a los ojos No me miras a los ojos, no me miras a los ojos No me miras a los ojos, no me miras a los ojos Y si ya lo sabía Y si ya lo sabía Porque tus pasos en otro brazo sí Porque lo hiciste, pero me voy a volver a hacer cariño Que prometiste, ahora seré sincera, mi alma te espera. Te llaman la consentida, amor y amores, que el bonito me doy mi vida, para ti, mi vida va a llorar. No me llaman la mujer, no me llaman la madre, pero no me llaman la consentida. Porque todo consigue mi vida con sus portugues, porque todo consigue mi vida con sus portugues. Primero tu cariño, mi doblanría, y después mi pasión, mi linda de noche linda. Déjame que te llame mi vida, la consentida, eres la consentida, amor y amores, que el bonito te doy mi vida, para que no llores. Déjame que te llame mi vida, la consentida, amor y amores, que el bonito te doy mi vida, donde quiera que vayas mi vida, que el bonito te doy mi vida. Eres la consentida y amores, que el bonito te doy mi vida, de noche linda. ¡Gracias! ¡Fuerte el aplauso para el cuarto medio B en su última gala folclórica en nuestro colegio! Hemos llegado al final. Agradecemos su asistencia en esta segunda jornada de nuestra gala folclórica en nuestro Instituto Chacabuco. Felicitamos a todos los estudiantes que se han presentado estos dos días. Muchas gracias, muy buenas tardes.